Buenas tardes ciudadanos y ciudadanas. La curva ha alcanzado los mejores resultados en esta semana. Evidentemente esto nos invita mucho al optimismo y un optimismo que es real, que se está comprobando, que es así y que está demostrando que las pautas de prevención que estamos adoptando lo estamos haciendo muy bien. Ya de hecho resulta de una moral elevada dentro de lo malo. No deja de ser también una moral elevada para ir saliendo de la situación. Nos aproximamos. Nos aproximamos ya a nuevos escenarios. Los niños ya van a empezar a salir a la calle. Pronto los adultos. Y muy pronto vamos a entrar en nuevos escenarios sociales y laborales. Visualizar los profesionales o los ciudadanos. Cómo nos vamos incorporando a los escenarios como la hostelería, como el deporte, como el salir a la calle, como el ir incorporándonos a las tiendas, al resto de las empresas. Muy poquito a poco y de manera progresiva. Aquí está muy bien aplicar la técnica esta de Santandreu, de terapia cognitiva, que es el movimiento slow. Disfrutar haciéndolo lentamente y comprobando. Comprobando cómo nos vamos incorporando. Cómo vamos a ir trasladando las pautas de prevención efectiva que estamos demostrando en el confinamiento, de llevarlo, de trasladarlo a otros ámbitos. Entonces, el visualizar que lo estamos haciendo bien basándonos en las pruebas del confinamiento que está resultando efectivo, nos va a invitar a hacerlo bien. Visualizar previamente nos va a llevar a incrementar la probabilidad de hacerlo bien en los nuevos escenarios. Eso está demostrado en la terapia cognitiva. Visualizar con cálculos previos. Porque visualizar con cálculos previos es también que puede resultar de una extraordinaria eficacia basándonos en las pruebas de lo que hacemos ahora bien. Hacerlo en los nuevos escenarios. El cálculo previo. El cálculo previo incrementa también la eficacia, la probabilidad de eficacia. El miedo. Podemos usar el miedo. ¿Quién ha dicho que el miedo sea malo? El miedo bien gestionado. En estos casos, nunca puede ser malo. El miedo bien gestionado nos puede ayudar muchísimo a incrementar la eficacia, evidentemente. Se vais a encontrar con muchos compañeros de trabajo, si es que ya no se lo habéis encontrado, que al hacer vosotros las pautas de prevención de los dos metros y el lavado frecuente de manos, os puedan decir algunos, mira qué cagueta, no tiene miedo, mira qué cagueta. Como no necesitamos la aprobación de nadie, evidentemente nos vamos a liberar que estas personas quieran adoptar esas actitudes contraproducentes allá ellos. Evidentemente nos podemos tomar con mucho sentido del humor estas situaciones extravagantes, como la distancia social de dos metros y el lavado frecuente de manos, no deja de ser también bastante extravagantes. Pero esa extravagancia nos la podemos tomar con una nueva filosofía, una filosofía del humor, una filosofía de la extravagancia, llevado a la categoría del humor. Podemos disfrutar de maravillas y encima de ir llevándolos con efectividad estas pautas de prevención. Bueno, la técnica esta de Nardone, de la Escuela de Milán, imaginar cómo podríamos empeorar la situación, cómo podríamos empeorar la prevención en este futuro inmediato que nos vamos incorporando a las playas, a las calles, a las tiendas, cómo lo podríamos empeorar, nos va a dar, digamos, la tecla de qué es lo que tenemos que evitar. Nos va a venir muy bien a los profesionales y todo aplicar esta técnica imaginativa. Y si le sumamos la que os he mencionado antes, de visualizar, llevando a cabo las pautas de prevención, disfrutando de ello, visualizando en el ámbito laboral, en el ámbito de los profesionales cuando vayan a activar su propia empresa. Evidentemente, va a incrementar la eficacia estas dos técnicas. Podéis estar seguros. En fin, con que yo espero que esto os haya resultado de utilidad. Muchas gracias, ciudadanos y ciudadanas.